A veces se siente satisfacción cuando tú ves que se cumplen tus pronósticos o tus profecías, pero no siempre es así. Y lo digo porque hace ya varios días todo aquel que sigue la plataforma, sé que hay mucha gente que la sigue al dedillo, otros lo hacen de forma intermitente, pero dije hace más o menos una semana que la Operación Falcón se le podía salir de las manos y pregunté a quién, a Luis Abinader, a los gemelos fantásticos, a la indomable o a los implicados. Bueno, pues miren, que todo indica a que se le está por salir de las manos al presidente Luis Abinader. Y esto, esta aseveración va de la mano de algo que también revelé hace ya una semana y vi ahí algunos comentarios o análisis de otros colegas diciendo que eso no era así. Recuerden que hablé de un individuo que está metido en la Operación Falcón, que es quizás el pez más gordo no en cuanto al cúmulo de problemas que pudiese acarrear, sino a que es un individuo extremadamente peligroso. Para que tengan ustedes una idea, los organismos de seguridad de República Dominicana lo tienen etiquetado como uno de los hombres más peligrosos. Y ese señor, del cual no voy a dar el más mínimo detalle, porque lo último que yo quiero es que ese hombre sepa que me estoy refiriendo a él, pero amén. Ese señor, dije yo en aquel entonces, ese hombre le dijo a Jenny Berenice y Wilson Camacho, mucho cuidado con mencionarme. Yo no sé en qué paró eso. Dije, bueno, parece ser que le han tomado la palabra, porque no han hecho nada al respecto. Aunque me dicen también que la tesitura de Jenny Berenice y Wilson Camacho en ese sentido es la de no cogerle corte a nadie. Pero lo cierto es que no se han atrevido a tocarlo, ya sea por prudencia, ya sea porque no es táctico o ya sea por temor. Ahora bien, oigan esto. Al presidente Luis Abinader le han hecho llegar un mensaje que para mí es preocupante. Y el mensaje va de la mano de los gemelos fantásticos, Jenny Berenice y Wilson Camacho. ¿Y cuál es el mensaje? Presidente, este hombre que usted lo conoce perfectamente y que usted sabe que está bailando en la operación. Presidente, esto no se resuelve diciendo caiga quien caiga. Estoy dramatizando el espíritu del mensaje que se le hizo llegar al presidente. No tiene que ser, digamos, punto por punto así. La queja es que esta persona es conocida de Luis Abinader. Y Luis sabe que ese señor está en ese expediente. Pero también sabe, suponen ellos, que el hombre se ha parado en dos patas y le ha hecho saber a los gemelos fantásticos que si lo mencionan, oigan bien, si lo mencionan, habrá serios problemas. A un punto tal que la tesitura de la queja de Jenny Berenice y Wilson Camacho es que si les pasa algo, el responsable es el presidente. Esa persona que estoy diciendo la conoce Luis Abinader perfectamente. Y el presidente sabe que ese hombre está metido hasta aquí en ese asunto. Yo no sé si es empresario, yo no sé si es político, si es militar. No me interesa meterme en ese tipo. Ahora, ¿se está saliendo de las manos el asunto? Porque ahora Jenny Berenice y Wilson Camacho, yo no sé si es que tienen miedo. Yo creo que no. Creo que por prudencia o por evitar cosas. Porque lo último que puede pasar en medio de la operación Falcón es que se dé un enfrentamiento físico. Porque miren a el poderoso señor Mosquea, no se sabe si está en República Dominicana. Yo me lo jugué diciendo, ese hombre no está aquí. Mi olfato me dice que él no está aquí. Pero fíjense que el mismísimo y poderoso señor Mosquea, no ha tenido la osadía de amenazar, de mandarle un ultimátum a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Pero este hombre sí. Y ahora Jenny Berenice y Wilson Camacho le han manifestado al presidente que es él que tiene que hacerse cargo de. Y ustedes preguntarán con razón, pero como un presidente se va a hacer cargo de un individuo que está siendo o que será más bien perseguido por la justicia. Simples señores. Dándole garantías a los gemelos fantásticos de que pase lo que pase con ese señor, la integridad física de ellos no estará en juego. ¿Ustedes me están oyendo? Porque los gemelos fantásticos saben perfectamente que ese hombre es peligroso en verdad. Y saben de manera plena que los organismos del Estado lo han etiquetado como un hombre sumamente peligroso. Señores, miren, para que ustedes tengan una idea de qué tan peligroso es ese hombre. Es una persona que a pesar de estar involucrada en todo lo que está, se da el lujo de andar solo y sin guardaespaldas. Cualquier arracabaca en este país que tiene 12 sedes de fama se compra o se paga tres seguridad. Cualquiera, ¿eh? Pero este señor que está señalado como uno de los más peligrosos del país se da el lujo de andar solo, sin chofer y sin guardaespaldas. Y nadie le pone la mano porque saben lo peligroso que es. Con eso digo todo y ahí lo dejo. Y es por eso quizás que Jenny Bernice, porque esto es irónico, el hombre está en el expediente, está ahí en la operación Falcón y no lo van a buscar. A pesar de que saben que anda solo. Es un comehombre. No puedo etiquetarlo de otra manera. Es un comehombre. A un punto de que Jenny Bernice y Wilson dicen, no, 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 espérese. Si le vamos a meter mano a ese hombre, usted tiene que darnos garantía. Y si nos pasa algo a nosotros, usted, señor presidente, es el responsable. Oigan por dónde va este asunto. Y repito, ese hombre anda solo. Y aquí no hay ningún, qué sé yo, ningún Figueroa, el otro, no, el agosto. No hay ningún César, el cabuzado. No, 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 no. Ese hombre anda solo, sin seguridad. De esa persona o de un tipo que sea de ese lujo, a ese nivel, es que estamos hablando. Dígame usted si ese hombre es o no es peligroso. Noticia de último minuto. Préstame el celular, por favor. El celular, producción, el celular aquí. Me acaban de informar justo ahora, en medio de la grabación de este corte, que viene un cambio, un cambio drástico en el gobierno. No sé de qué. Pero el próximo bombazo del presidente, ya usted sabe que a eso nos estábamos refiriendo. Un cambio grande en el gobierno, yo no sé de qué. Gracias, producción. Señores, recomendaciones para ustedes. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Por eso es la farmacia de los dominicanos. Farmacia Medicar GBC. Joven empresario dominicano, tú que has decidido echar adelante, como también lo hemos hecho nosotros en este proyecto, todo el equipo de Impolíticamente Correcto, tienes que blindar jurídicamente a tu empresa porque tú nunca sabes las intenciones de gente por ahí que quieren echarte tu proyecto a perder. Así que eso tú puedes resolverlo con CEPROJUR, asesorías jurídico corporativas para garantizar que puedas darle riendas a tu proyecto despreocupado. Protege tus intereses, protégete tú con CEPROJUR. Contactos en pantalla ahora mismo y si vas referido por nosotros, tienes un porcentaje adicional de descuento al que garantiza ya que sus servicios sean, digamos, no sean una carga para el presupuesto de tu empresa. Dice por ahí un refrán que tanto arregló el diablo a su sobrino hasta que le sacó el ojo. Miren, Salvador Gil, cierto o no el colega, en los últimos meses ha insistido en la vinculación de periodistas como Daniel Cántara con el tema del bajo mundo. Lo último que se ha dicho es que supuestamente, y estoy citando a Salvador Holguín, Quirino le dijo a él que Daniel Cántara se montó en su helicóptero. Yo me voy a saltar la ponderación de si esto es cierto o no, porque esa declaración da pie a algo que sí es importante y muy preocupante y que termina vinculando incluso a Marino Zapete y a Altagracia Salazar. Pero para entender la conexión del lugar, preste atención al análisis que va de la mano de una revelación en el juego de poder. Miren, al gobierno de Luis Abinader le está sabiendo a M el hecho de que ha tenido que transarse con algunos periodistas bucina, gente que defendió al pasado gobierno, pero que como el manejo del poder es tan complejo, basta que se digan dos o tres cosas por ahí para que se echen planes a perder. Quizás como lo que dije hace par de capítulos, el enfrentamiento entre la familia Estrella y el grupo Pichini por el manejo de Punta Catalina. Pero amén. El tema es que cuando se dice que un periodista como Daniel Cántara tuvo conexión con Quirino, se está abriendo una caja de Pandora que tiene por un lado a los periodistas bucinas que siguen haciendo dinero con este gobierno, a pesar de que este gobierno no quisiera hacerlo, pero no le queda de otra. Pero por el otro tiene a esos mismos periodistas o algunos de ellos que sí realmente han tenido vinculación con el bajo mundo. Oiga bien lo que estoy diciendo. Algunas fortunas de esa, de esas, de esos periodistas bucinas no están necesariamente vinculadas al tema de contratas. No, están vinculadas a elementos del bajo mundo. Y dónde está el tema? Dónde está el peligro para estos colegas de la comunicación? Porque caramba, son colegas de la comunicación. En el hecho de que más temprano que tarde, y aquí me estoy adelantando yo con mi análisis modestia parte, más temprano que tarde, el gobierno va a decir, pero ven acá, pero le estamos pagando a fulano para que o diga esto o no diga. Pero ese mismo fulano tiene conexión con fulano? Un elemento de bajo mundo. Y me engano también. ¿Y su tanejo? ¿A qué conclusión va a llegar el gobierno? Bueno, pero no tenemos que seguir pagándoles. Ahora vamos nosotros a hacer lo que ellos han estado haciendo hacia el gobierno, que es extorsionando y chantajeando. Esos vínculos de esos periodistas bocinas con elementos del bajo mundo van a terminar haciendo que se les acabe el negocio. Me están copiando ustedes por dónde voy. Me están copiando la dirección a la que me está llevando ese análisis. No es un mito. Yo no sé de Daniel Cántara. No sé. Eso lo dijo Salvador Holguín. Ahora, lo que sí sé es que hay periodistas bocinas con fortunas de 200, 300, 400 millones de pesos que no son de la publicidad del gobierno y que no son de las contratas o comisiones. No, 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 no. Son peajes por blanqueo. El asunto es complejo. Y no se extraña usted si en algún punto sale a relucir uno de esos nombres en la vuelta de la Operación Falcón. Hace tiempo, y esto no lo digo por, digamos, pasarle lisonja porque, caramba, hace tiempo que Marino Zapete y Altagracia Salazar están esperando esa vuelta de que salga a relucir la vinculación de esos periodistas bocinas con esos vínculos con el bajo mundo. Ahora bien, yo les pediría a ellos dos, a Altagracia Salazar y a Marino Zapete, que si tienen los documentos, den, o las pruebas, den el primer paso adelante. Porque también es posible que esos mismos periodistas simplemente terminen no recibiendo dinero, pero sí transados con el gobierno a cambio de impunidad. Y ahí entonces ellos se pasarán los cuatro años frotándose las manos. Sí, aquí todo el mundo en este país tiene una conexión con el bajo mundo, si es un elemento de poder. ¿Sabe usted quiénes son las únicas dos personas que no están con las manos sucias? ¿Sabe quién? Usted y yo. Me pasé, me pasé, pero cuando tú ves un presidente, cuando tú ves, no, uno, no, varios presidentes haciendo coro con personas que luego se descubren que son del bajo mundo, la impresión que te queda como ciudadano de República Dominicana es que si tú quieres llegar a un presidente, te es más fácil ser de ese ámbito. Porque esa es, o ese es el tipo de gente que nuestros presidentes son más proclives a recibir. Gracias por ver el video.